El Orgullo del Busco No porque me abandonaste, voy a ponerme a llorar No porque me despreciaste, voy a ponerme a tomar Que creías tú, que toda la vida te iba a rogar Que pensabas tú, que por tu falso amor iba a sufrir Que creías tú, que toda la vida te iba a rogar Que pensabas tú, que por tu falso amor iba a sufrir Que pensabas tú, mi amor, que toda la vida te iba a rogar, eso nunca Jamás, jamás, porque tienes tu orgullo Vamos Julia, vamos Con el arpa de Andrés Terraza No porque me abandonaste, voy a ponerme a llorar No porque me despreciaste, voy a ponerme a tomar Que creías tú, que toda la vida te iba a rogar Que pensabas tú, que por tu falso amor iba a sufrir Que creías tú, que por tu falso amor iba a sufrir Si te alejaste de mí, para qué voy a llorar Yo tengo muchos amores, mañana me voy de aquí Si te alejaste de mí, para qué voy a llorar Yo tengo muchos amores, mañana me voy de aquí Vámonos, 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 vámonos a Huancayo, mi tierra linda Allí en el centro del país Mueve, mueve, mueve Mueve la cadera chiquita, bonita Muévelo, muévelo, muévelo Salud, Rolando Cáceres Una chelita, pero que sea cusqueñita Santiago y Gregoria Huilca ¡Gente linda! ¡Qué bonito, suavecito, ay qué rico! Sigue el ritmo, sigue el sabor Con la encantadora Julia, Julia, Julia Muévete, 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 muévete Una vuelta sin que marí ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Justlo! ¡He 라 106! ¡Juny, la6! ¡ padsrio! ¡Gente linda ha quedado! ¡Juny, la6!